Queremos decir lo siguiente. Primero, hacer un llamado a que el distanciamiento social sea observado rigurosamente en las filas. Estamos viendo en distintos videos y reportes de que hay con este asunto inobservancias notables. Y sucede que todos podemos votar, no hay ningún problema, pero definitivamente el distanciamiento social hay que guardarlo como tal, porque es un componente fundamental del protocolo sanitario. En segundo lugar, también la instrucción que se ha dado, y pedimos la colaboración de toda la ciudadanía y de los partidos políticos es que los envejecientes mayores, embarazadas, las personas con manifiesta discapacidad, enfermos crónicos, personas que están en situación de vulnerabilidad manifiesta, necesariamente necesitan en las filas un auxilio y el respeto también de los demás y de que la persona tenga la suficiente tranquilidad para dejarlo ejercer el derecho al voto. Y no que el hecho de que estas personas tengan una prioridad, una prelación al momento de votar, genere algún tipo de incomprensión. Y pedimos fundamentalmente a la ciudadanía y la gente que esté en las filas que este es un asunto que hay que observarlo. También, en el día de hoy, al momento, nosotros tenemos unas 3.304.889 personas que utilizando la herramienta Verifícate de la Junta Central Electoral han accesado a nuestro sistema desde marzo hasta el día de hoy y solamente hoy, al momento, han entrado 87.250 personas que han utilizado esta herramienta tan importante. Repito, 3.304.889 personas han utilizado la herramienta de Verifícate para identificar de una manera palmaria y rápida dónde está su mesa de votación y dónde está ubicado el colegio y el recinto donde le corresponde votar. Volvemos a repetir también y a recordar que, de acuerdo con la Ley 15.19, toda persona que se haya inscrito en el registro de los electores del exterior, que es un registro voluntario, por lo tanto, también es voluntario desempadronarse por el Imperio de la Ley 15.19, esas personas aparecen inhabilitadas para votar en territorio nacional para estas elecciones presidenciales. Y, por último, quiero referirme a un tema no menos delicado, pero que podría ser perturbador y es un llamado a todos los candidatos y dirigentes políticos. Nadie se puede declarar ganador de las elecciones, absolutamente nadie. Unas elecciones que van a esta hora, casi a las diez y media de la mañana, cualquier pronunciamiento imprudente que se haga, podría como tal generar una situación de tensión innecesaria por demás. Nosotros hacemos una exhortación responsable y enérgica en este momento a que ningún candidato a la Presidencia de la República, ningún candidato al Congreso puede declararse ganador. Yo creo que hay que tener la suficiente paciencia para esperar que sean los votos los que hablen. Y también estos llamados podrían de alguna manera hacer violentar lo que es la solemnidad del día de hoy, que no necesita. Ya bastante tenemos con la cantidad de personas que están votando y la administración de eso en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Estas elecciones tienen un carácter de heroicidad. Heroicidad. Todas las personas que estamos trabajando y las personas que están votando lo están haciendo en circunstancias muy especiales y definitivamente también hay que llenarse de comprensión en el sentido de que todo este trabajo inmenso por demás tiene las características también de tener la organización del voto en el exterior en lugares distantes. España, Barcelona, Madrid, estamos en Brasil, estamos en Italia, estamos en Suiza, estamos en Holanda, estamos en Puerto Rico, estamos en Nueva York, estamos en New Jersey, estamos en Massachusetts, estamos en Filadelfia, estamos en Orlando, estamos en la Florida. En una palabra, estamos en el mundo entero. Y por lo demás también, es posible, es posible que en lo que tiene que ver con la logística de instalación en el exterior de algunos colegios, los mismos hayan sufrido algún retraso. Pero definitivamente se va a votar y se está votando en el exterior y en el mundo. Y nosotros también hacemos un llamado a los partidos políticos a que se conviertan en entes que faciliten, que ayuden, porque hay una corresponsabilidad de todos. No pueden haber elecciones sin los partidos políticos, pero los partidos políticos también están llamados a dar un paso al frente en lo que es su responsabilidad, de cual llevar al orden, al orden y a que este evento termine definitivamente invistiendo en la democracia dominicana de condiciones verdaderamente auspiciosas para que se pueda vivir en este país de una manera pacífica, de una manera que permita también la cohesión social y el respeto de los derechos fundamentales. Por lo demás también, en lo que tiene que ver con nosotros como pleno de la Junta Central Electoral, excusando al magistrado Henry Mejía, que está en Baní ejerciendo su derecho al voto, queremos también pedir que nos acompañen aquí a don Mario Núñez, que es el director de elecciones, a Johnny Rivera, que es nuestro director de informática, que en lo que tiene que ver con algunos detalles de tipo técnico, está en la mejor disposición de responder de parte de los medios de comunicación presentes aquí cualquier detalle, cualquier inquietud que tenga que ver tanto con la organización de las elecciones, así como el suplimiento, con suplir, como en el caso de Barahona, que tuvimos precisamente un colegio, una acción criminosa que determinó que se robaran la valija, sin embargo fue repuesta completamente y las votaciones han continuado en ese colegio electoral en Barahona. Por lo demás, señores, muchas gracias y en todo caso continúa esta rueda de prensa en la presencia de nuestro director de elecciones y de nuestro director de informática y también el general Aguirre, que está con nosotros aquí en general, en lo que tiene que ver con cualquier situación referente al mantenimiento del orden público en estas elecciones. Muchas gracias y que todo siga adelante. Gracias por todo.